¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¿Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Gracias por ver el video.